Esta décima edición por la cuestión de la pandemia se realizó absolutamente virtual. Entonces, este año, el año pasado, que fue la convocatoria, le solicitamos a los interesados de escuelas o familias que nos enviaron, enviaron vía e-mail en los trabajos y contamos con la colaboración de la profesora María Reiner y del PEAM para sistematizar esa información, porque es muchísimo, ya que participaron más de, tuvimos más de 460 trabajos de más de 30 escuelas. Entonces, la verdad, nos sorprendió gratamente porque no sabíamos cómo iba a ser la convocatoria absolutamente virtual y tuvimos una convocatoria que excedió nuestras expectativas. Además, es el primer año donde trasciende Río Cuarto y la región y ya participan escuelas de otros lugares del país. Sí, este año participó una escuela de Buenos Aires, por eso el concurso pasó a ser federal. El año pasado ya lo habíamos abierto, participaron algunas escuelas, son pocas, pero quisimos incluirlas también. La mayoría son de Río Cuarto y de la zona de influencia. Imagino que ha sido arduo el trabajo de evaluación de esta cantidad de trabajos y ya se conoce el listado de ganadores. Sí, las estudiantes de la unidad de gestión con fluencia son las encargadas de valor. Yo no incido en nada, todo lo evalúo en ellas. Son equipos de 4 personas en cada una de las categorías. Las categorías son cuentos y poesías, de 8 a 9 años la categoría de más chiquitos y de 10 a 12 años de los más grandes, individuales y grupales. Entonces, bueno, ellas son las que hacen toda esta evaluación de manera conjunta, se tienen que poner de acuerdo en la consideración de los criterios y, bueno, con la experiencia que ya tienen, las más experimentadas van iniciando a otras que se suman y no solamente del taller con fluencia, sino de los otros talleres de literatura y llegan a, bueno, por mayoría, por consenso, a los ganadores. Pero, por supuesto, que nosotros siempre resaltamos que lo que nos importa del concurso es la participación, el interés por la lectura, cómo se organizan las escuelas. Para algunas escuelas ya es un proyecto institucional, ya participan todos los años y eso es lo que más nos interesa más que los ganadores. De hecho, no hay un primer, segundo, tercer premio, sino que el día de la entrega de premios, todavía no tenemos bien la fecha, pero suponemos que va a ser en agosto, todos los niños van a tener su certificación de la universidad con lo que eso representa. Y solo algunos van a tener el premio, pero queremos que todos se sientan valorados.